Música Hace tiempo de todo eso, pero la verdad que muy cambiado. Yo tenía 11, 12 años, recuerdo, y ya desde la entrada es diferente. Creo que uno cuando entraba ya tenía gente ahí compuesta, que vendían cosas para los chicos cuando terminábamos de entrenar. Entonces uno terminaba de entrenar, salía, se compraba algo, a veces cuando no tenías dinero te lo fiaban y después se lo pagabas. Eran otras épocas y el club por dentro también. Está muy cambiado y la verdad que esos son los mejores recuerdos también porque era el inicio de uno y todo siempre con la expectativa y el sueño de algún día ser jugador profesional de Newell, que era mi sueño en este caso y creo que el predio cambió muchísimo porque me acuerdo que estaban los parrilleros, había una pileta que era inmensa, que tenía 100 metros y nosotros veníamos, entrenábamos. Me acuerdo que me traía mi mamá cuando podía o si no venía en un colectivo o a dedo. Y creo que esas historias son lindas porque teníamos un grupo de chicos que era la categoría 81, que éramos muy unidos. Veníamos, entrenábamos, después nos quedábamos todo el grupo con nuestros padres y picábamos algo. Entonces creo que era como un ritual que se hacía en esa época y nos quedábamos hasta la noche y después, bueno, ya el otro día lo volvíamos a repetir. Creo que esa unión que teníamos y lo que te brindaba el club era algo muy lindo porque era todo muy familiar. Y también con otro predio porque ya había mucha más cancha, era todo ya mucho más profesional porque estaban todas las inferiores. Entonces, después también de mucho tiempo, el predio fue creciendo y fue mejorando. Entonces, en ese sentido, el cambio siempre impacta porque al ser casi, fueron 10 años de la vuelta mía, el club creció mucho y eso es lo bueno, que el club tiene que seguir creciendo porque la estructura te lo va permitiendo y siempre estos clubes tan exigentes, cuando van creciendo de esa manera, es algo muy bueno. Creo que el hotel también le dio otra cara al predio. Se hace todo mucho más profesional y las comodidades son excelentes. Creo que estás a un nivel europeo, entonces en ese sentido es muy bueno para las comodidades que tiene que tener un jugador de primera división. Porque vos entrenás, tenés la comodidad de tener la concentración propia, entonces eso es muy bueno. El nivel que tenés de las canchas, de los vestuarios, eso creo que lo hace mucho más profesional y mucho más serio a lo que es el complejo y estar a la altura de lo que puede ser cualquier complejo que siempre miramos lo que es el lado de Europa. Entonces, creo que en ese sentido no tenemos nada que envidiar. Yo creo que los chicos se van dando cuenta o se van a ir dando cuenta cuando a lo mejor no estén más acá en la institución o uno tuvo las vivencias o experiencias de estar en otros lados, pero creo que lo tienen que disfrutar porque lo que te brinda hoy el club es algo muy bueno, que después mismos compañeros de otros equipos te pueden decir que lo que es a nivel de instalaciones cuando vienen acá no es lo mismo. Entonces creo que hay que disfrutarlo, ser responsable también de ser profesional, de lo que lleva todo esto pero hay que disfrutarlo porque es algo muy lindo y los chicos lo tienen que disfrutar con la responsabilidad que tiene todo eso, con mucha pasión, que es lo que tienen que hacer pero la verdad que estar acá para nosotros con lo que significa todo esto para lo que nacimos acá adentro y ver todo este crecimiento es algo muy lindo. Y creo que es un paso muy grande para la institución, para el club sobre todo a nivel deportivo creo que tiene que seguir creciendo, entonces que se puedan seguir haciendo algunas canchas más eso es muy bueno para lo que es la primera división, para reserva o para las divisiones inferiores en ese caso es muy bueno poder contar con más cancha así que en ese sentido para la parte deportiva hacer un crecimiento muy bueno que va a dar el club.